El complicado entorno financiero que vivimos está impulsando en la banca un proceso de consolidación con el doble objetivo de reducir costes y generar valor. Bajo este marco, Computer World organizó una jornada el pasado 30 de mayo en Madrid con la colaboración de Call Technology Services, Tecnocon y Level 3 Communication. María José Marzal, director de Computer World, dio inicio a la jornada destacando por papel que la tecnología juega en el actual proceso de consolidación y transformación que vive la banca española. Acto seguido, Javier de los Ríos, jefe de estudios del área de banca y finanzas del Centro de Estudios Financieros y de la Universidad de Instancia de Madrid, analizó el entorno actual de la banca y la evolución del rol del cliente en la gestión de patrimonios. En su opinión, la banca en su conjunto debe funcionar hoy con cuatro principios básicos. Necesidad de ofrecer modelos híbridos con canales tradicionales y canales online, adaptación de los productos a las distintas necesidades de los clientes, enfoque multimarca y puesta en marcha de proyectos que consuman poco capital para ganar agilidad. Inés Fernández, responsable de web y social media de ING Direct, explicó la evolución de esta identidad en España que comenzó en 1999 sin oficinas físicas y con el teléfono como un único canal de relación con los consumidores, a una entidad multiproducto que se está consolidando otros canales como el móvil y las redes sociales. Javier Roldán, responsable de innovación de Nes del grupo Bank Inter, hizo un repaso a las iniciativas innovadoras que está llevando a cabo su compañía y entre los que la movilidad ocupa un lugar preferente. Además, explicó los espacios de cocreación creados por Bank Inter Labs, donde el cliente puede evaluar y opinar sobre las innovaciones en marcha. Rafael Carrascoso, director de proyectos y aplicaciones de Tecnocon, aseguró que la banca está abocada a ser móvil por dos motivos, por el cliente y por el negocio. Nosotros hemos partido de la base de que entendemos que el proceso de movilidad es imparable para cualquier sector y en particular para la banca. Creemos que las siguientes generaciones, además, apoyan que esta tecnología se consolide como la tecnología del futuro. Y en ese sentido hemos configurado en Tecnocon un servicio end-to-end que va desde la infraestructura, pasando por las aplicaciones y terminando en la ayuda a realizar procesos operativos. Es un servicio completo y flexible que tiene el foco en la especialización de los aplicativos de negocio. Cristian López, Head of Solution Marketing Manager de Cold Technology Services Europe, explicó la oferta de la compañía para la banca como un conjunto de soluciones integradas, ágiles, fiables y verdaderamente europeas. Cold Technology Services es un proveedor europeo de soluciones de telecomunicaciones e IT y que tenemos muchísima experiencia, llevamos más de 20 años en el sector financiero. En concreto, las soluciones que ahora mismo, por las que más nos están demandando este año, son soluciones a nivel de disaster recovery, continuidad de negocio y todo lo que tiene que ver con redes híbridas para poder hacer su negocio de forma más flexible y siempre cumpliendo con el entorno regulatorio. El evento finalizó con un coloquio moderado por Fernando Muñoz, su director de eventos de IDG, en el que intervinieron Rafael Carrascoso, Jaar Cía, director de proyectos y aplicaciones de Tecnocon, Cristian López, Head of Solution Marketing Manager de Cold Technology Services Europe y Ricardo Rodríguez Sedano, account director de Level3 Communication. Precisamente, Ricardo Rodríguez destacó la innovación como un componente central del negocio bancario. Según el directivo de Level3, en este momento económico los plazos de los proyectos se alargarán, pero la innovación es inherente al mercado bancario y financiero en general.